Y mire, vamos al polémico tema de la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, al Ejército, pues. Senadores del PAN y del PRD anunciaron que frenarán el acuerdo del presidente López Obrador a través de tres vías. Amparos, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Kenia López y el perradista Miguel Ángel Mancera aseguraron que la única forma legal para pasar a la Guardia Nacional a la Sedena es mediante una modificación a la Constitución, lo cual requiere su debate en el Congreso y la aprobación de dos tercios de los legisladores, misma postura que sostuvo aquí en esta mesa, en la mesa de senadores de los miércoles, Miguel Ángel Mancera del PRD. Nosotros como partido y por supuesto con los demás compañeros de los otros grupos parlamentarios, acudiremos vía acción de inconstitucionalidad a la Corte. Si es que fuera un decreto, sería obviamente debatible, porque no se trata de una ley como tal, pero hay criterios de la Corte de que se podría entrar al estudio. Y por el otro lado, si es una iniciativa que también se ha rumorado, pues entonces tendríamos que esperar a que concluyera el trámite legislativo y entonces la impugnación.